7, 5, 4, 3, 2, 1 Brilla el metal todo listo preparados para despegar Fueron días de preocupaciones y horas perdidas luchando contra la ansiedad Y sentado a los mandos de mi cápsula interestelar Puro nervio, táquica y mala onda, el sudor empaña mi visor de cristal Me pareció notar algún crujido Control me dice que puedo estar tranquilo Es normal que se escuchen tantos ruidos Despedirme de los míos La situación no mejora cuando escucho a mi otra mitad A mi derecha Dimitri moviendo la boca en su idioma No le entiendo nada al hablar Salimos disparados, inminente fatalidad Esta nave, urna funeraria, volantes ahora Mi supuesto nozio garra Y cuando pienso que todo está perdido Miro por la escotilla al infinito El universo hablándome al olvido Tú disfruta del camino Cojo los mandos y cambio Derrumbo y salgo De la órbita oscura y espanto Los malos augurios y el vaso Ya está medio lleno y vuelo Alto al hiperespacio Planetas de mares helados Veranos de soles blancos He visto a Bowie flotando Flotando nada Puede tocarnos Inquebrantables piedras preciosas en el espacio Y aunque el peligro Siga acechando Nos concentramos en la belleza de los contrarios Flotando nada Puede tocarnos Inquebrantables piedras preciosas en el espacio Y aunque el peligro Siga acechando Nos concentramos en la belleza de los contrarios Flotando nada Puede tocarnos Inquebrantables piedras preciosas en el espacio Y aunque el peligro Siga acechando Nos concentramos en la belleza de los contrarios Cambio de rumbo y salgo De la órbita oscura y espanto Los malos augurios y el vaso Ya está medio lleno y vuelo Alto al hiperespacio Planetas de mares helados ¿Has pasado, Roque? ¡Uy, tus pies! ¡Tus pies! ¡Se han manchado, papi! ¿Y a ti qué te ha pasado? ¡Se han manchado los contes! ¿Seguimos? ¡Venga, vamos! ¡No! ¡No!